Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar, tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la miras a matar, tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime, aclara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Vamos, amiga Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Yo sé que te tienta, me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta Y el party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para vernos face to face, llamándome location Te pones triple X como expectation Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, a dónde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis, como estás tan buena tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Robame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Ya supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gistros Todos sudados, apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace palora Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Le agresivo Lo CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami tengo lo de después Vamos a haría dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Dítelo cuando te besé A mi me encanta ver como lo prende Conmigo el party nunca se suspende Hace la más casa Soy su bartender Y paso a mi hija el cabrón que la atiende Ey! La cuatro AM La cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Hoy quedó amando el sol Ahora está pidiendo Que la suene al tour Tomando algo rosa Que no hay machine ball Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna acta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te celta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 Y el party revienta No sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te celta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta Vámonos lejos de aquí Ay papi Dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegué a comarlo cerca de París Eres el sol de mis días Que me abrigan esas noches frías Uuuuh Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vamos, no es lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vamos, no es lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida De esta palabra para la Argentina Y de la Argentina para el mundo Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como venís y me robás Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engaños y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas Conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida Voy a volver Lady Lady Se dice que en mí estás pensando Y yo ya te olvidé Ya andamos los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita Y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como venís y me robás Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida Voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo tu doble vida Voy a volver De tu falsedad y tu hipocresía No hay más daño Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póken, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo, de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, es el hoy, lo que adoro Son tu boca y tus besos, los que traen la fortuna Pediste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Le voy a hacer, mi corazón es tuyo La segunda, la llena Me dejaste el corazón vacío Me llané el calor y yo fuera de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero se me No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me llané el calor y yo fuera de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Siquiera hora nos fuimos No me hablé de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusiones yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Lady, baby La nena de Argentina 2023 2023 Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quédame pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío Sin disimular Besos de lujuria Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir Un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz Penetra Mis sones bellas Que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la guma de tío Tratando de aguantar A tu lugar escondido Quién ha vio Quién ha vio Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con toto y testigo Y si es tan nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino Siempre nos cruza en toda parte Puso besaqueo En la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien Que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Quiero quedarme guayando Hoy volví a nuestra casa Y la vida más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de caca Suelo llevarlo bien Hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y hay intentar contar Dame cosas pa' que no poder Amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor Y en la cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Debí hacerle caso al que dijo Es que la saciapada y el que ama ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás ganar de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no está por Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Auro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor ¿Qué pasó entre nosotros dos? Nena, por favor, no hables de amor Gracias por ver el video